¿Te acuerdas la última vez que vine acá, esa delicia de carne que tuvimos? Y como siempre, esas sabaletas que te dejan que te restan un poco, es maravilloso. Veo que regresaste, o sea que nos quedó bien hecha la tarea. Acuérdate que hablamos del cochinillo esa vez. Sí, claro, por supuesto. Pues, o sea, un deseo que nos quedó en la mente. Un deseo que se está cumpliendo en este momento. Y hoy tenemos el cochinillo. Excelente, hay que probarlo, es excelente. Ahora, ayúdame a entender el plato, ¿cómo lo preparan acá en la fogata? Hombre, la verdad es que decir que el cochinillo es una receta de la fogata sería decirle una mentira. Y decirla ante tantas personas. Esta es una receta española. Todos sabemos que el cochinillo realmente su origen es en España. Y en la fogata lleva 20 años adaptado, según nuestra propia receta, teniendo en cuenta que como lo consumen en España es muy probable, es muy probable que no le guste hacia la gente de pronto acá. Porque allá es un cerdo muy joven aún. Sí, por decir de alguna manera, un cerdo muy bebé. Entonces, la carne puede ser más blandita. Este ya es un cerdo que tiene más o menos tres meses. Su estructura ósea es mucho más sólida. Ya la carne, de todas formas, ha tenido el proceso de la alimentación del animal. Pero adicional a eso, realmente el secreto está en la forma en que nosotros... Bueno, secreto, por decirlo de alguna manera. Porque secretos... Eso de secretos en cocina, eso me parece una tontería. Claro, son recetas y no tiene ningún sentido. Es más, es que si tú digas cómo lo hace, yo sé que el que lo haga en su casa le va a quedar diferente. Igual para que le quede muy rico, seguramente, pero cambia, porque la mano cambia. Definitivamente, o sea, aquí lo único que hacemos es... Se sacrifica al animal, se tiene en la cava por una semana aproximadamente. ¿De maduración? De maduración, sí. Aunque la carne es muy tierna y no necesita el proceso básico de maduración, pero se tiene en cava una semana. Y luego, antes del asado, sí, se adoba, se agregan algunas hierbas aromáticas en la plancha de asado, se pone en el fondo una cantidad de agua y se inyecta. De pronto, ahí en la inyectada es donde hay, digamos que de alguna manera, cierta fórmula que nosotros aplicamos. La fórmula del restaurante, se inyecta y se mete al horno de leña, eso sí, tiene que ser en horno de leña. Nuestro horno es un horno normal que nosotros mismos, de pronto le hemos hecho una leve modificación para que el humo pueda entrar, sí, y pueda de alguna forma penetrar y saborizar la carne. ¿Este cochinillo lo encuentran todos los días acá en la fogata? Este cochinillo es un plato muy especial, es un plato definitivamente por sus características un poco costoso, sí. Lo vendemos mucho en temporada, lo vendemos mucho los fines de semana. La clave de este cerdo es que acaba de salir del horno de leña. ¿La piel es crocante? Crocante, entonces, la idea es consumirlo hoy mismo completamente, porque o si no, mañana ya de pronto cambia un poquito. No es que sea maluco, pero ya no es la misma textura y la piel se ablanda, sí. Entonces, procuramos no hacer sin un cerdo que nos da más o menos seis a siete porciones, sí, y que se consuma al mismo día. Genial. Ubiquemos a la gente, aunque muchos lo conocen, muchos querrán venir a probar este cochinillo. ¿Dónde está ubicada la fogata? Bueno, la fogata está en Armenia, Quindío, porque yo sé que este es un programa que se emite internacionalmente. Más de muchos países que se están viendo en este momento, Fernández, sí que sonríeles a todos. Tienes que hablar en chino, en japonés, en... Bueno, por lo pronto en español. Y por lo pronto en español, la fogata está en Armenia, Quindío, sí. El Quindío definitivamente se ha convertido en un destino internacional, en un destino turístico muy importante. Todos están invitados al Quindío, al eje cafetero. Y... Nada. ¿A disgustarlo? Venir a la fogata, la fogata de todas maneras, cuando ustedes llegan a Armenia y preguntan dónde queda, y llevamos 50 años, que vamos a cumplir el próximo año aquí, en este mismo sitio, en un restaurante de tradición, de mucho posicionamiento, no solamente en el departamento, sino en el país, nos conocen y seguimos aquí adelante, ¿no? Haceme un favor, ¿me guardás un espacio para el aniversario? Claro, por supuesto. Quiero estar acá los 50 años de la fogata. Todos invitados el próximo año, tenemos unas ideas fantásticas para ese aniversario. Y algo importante, que va de la mano de la Casa de Hidlicores. Por supuesto, es un apoyo fundamental. Tener en cuenta a proveedores como Hidlicores, para nosotros, resulta un orgullo, sí, y un apoyo importantísimo. Bueno, ya que usted puso el cocinillo, pues yo pongo el finisterra de cocinillo macul, chileno. Por supuesto. Delicioso. 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot. Brindemos para el cocinillo. Salud. Y por los 49 años de la fogata, porque el año entrado son 50. Son 50. Salud. Muchas gracias. Puedes aprender chino y japonés, hombre. Seguro que sí. Gracias.